ya estamos de vuelta con esta caja de vivid voltage verdad ya abrimos la primer mitad nos salieron padrísimas tarjetas estoy loco por saber qué es lo que nos va a traer esta otra mitad para así terminar esta caja así que amigos vamos a sacar los paquetes que nos quedan vamos a ponerlos a un lado está vacía la caja y vamos a proseguir a abrir estos sobrecitos empecé a comenzar aquí con celebí si ustedes no han visto la primera parte de esta caja del video pasado se los recomiendo verdad que lo vean para que vean que fue lo que nos salió está allí este lo voy a dejar en la descripción para que lo puedan ver tenemos cuatro hacia el frente sacamos la energía y tenemos coding energy heroes metal ok eso no había salido a galerian stonefisk sharphead churro riolu eeve c-dog opal reverse hollow vamos a ver si se enfoca mejor ahí está enfócate y atrás tenemos a oh my god no lo puedo creer empezamos con un gold card galerian obstacle what qué qué forma de comenzar este vídeo amigos tenemos una tarjeta dorada de galerian obstacle wow qué suerte amigos qué tarjeta qué caja tan buena no está del todo bien centrada pero no importa la acepto la recibo gustosamente oh my god i can't believe it we got a golden card on the very first pack wow this is freaking amazing i don't know should we bother to open the rest of the packs i don't think we're gonna find anything better than this who knows well we didn't get the uh the uh charters or anything do we have any charters here i keep saying charters i don't even know oh my god i'm gonna leave this guy right there in the middle oh oh what a way to start qué forma de empezar qué bueno que lo dejamos para este el último este lado wow qué buena onda bueno pues ya no sé qué va a salir en el resto de la caja pero ya tenemos una tarjeta dorada muy bien bueno tenemos aquí la energía y tenemos a telescopic site peritorn gogoat rock rough wish more travesh dynamo clavapas ciudad reverse holo y atrás tenemos a electros muy bien electros 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 chonkachu ha regresado chonkachu muy bien guau qué caja tan padre qué buena onda código verde cuatro damos vuelta sacamos la energía y tenemos a su verdad loud red sepstrica blitzel melcery skiddle melcery skiddle eevee travesh shen joltion reverse holo me gusta esta tarjeta se ve padre y guard guardador guardador regular muy bien siguiente sobrecito nos salió una tarjeta dorada cuatro damos vuelta sacamos la energía tenemos a listas lo que llega para la armando ok charme león pincher chin churon wiolo chimeco ningga dan poltor rock raw reverse holo y atrás que tenemos no está mal por lo menos tenemos otra b card aquí está talon flame b lo vamos a poner a un lado de delirian obstacle no se ve muy bien pero no importa pero lo chequeamos sigamos abriendo sobrecitos vamos a ver qué más nos puede salir guau así que estoy contento verde 4 hemos vuelto sacamos la energía y tenemos a hitmontop macargo tron 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 ron me gustaría que saliera esa en como se llama en reverse hologram del dom o shaman ya tenemos a shaman en reverse holo y atrás tenemos a explauce de raros explauce uy 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 no me gusta mucho explauce como se ve uy 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 ok siguiente sobrecito siguiente sobrecito siguiente sobrecito siguiente sobrecito verde ah se fue por allá 2 4 damos vuelta sacamos el psychic energy y tenemos aromatic energy galvan tula suelo taylo llama wupper de dn wiki pek nesa reverse holo y atrás tenemos a terrakion o terrakion 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 que quieran chonka chu muy bien chonka chu que nos va a traer chonka chu no se deja chonka chu abrir un charmante uu blanco muy bien charmander donde esta charla sacamos la energía y tenemos a telescopic sight mariana trump pick charmander chetute joltik cotony mud braid trump pick reverse holo y atrás tenemos a regirock ok tenemos un regi regi all right regirock no esta nada mal creo parece que tiene poquito rayoncitos que mala onda bueno ahí vamos el primer holograma que nos sale que no es reverse vamos a ponerlo allá siguiente sobrecito vamos a ver ah verde 4 damos vuelta sacamos de war energy y tenemos a macargo league staff croc rock fancy shophead chuchiena moltarp rock rough en galvan tula galvan tula reverse holo y atrás tenemos a drednaw drednaw la verdad que alguno de estos pokemon si existian de verdad serian pero uy darian mierda nada mas de verlos a blanco 1 2 3 4 okey que nos ir a salir energía la sacamos tenemos a doth klops electric Charmeleon doth go electric panko mud braid pixelina reverse holo drill blur y atrás ready 1 2 3 oh pikachu Tenemos a Pikachu Bee Muy bien, que buena onda Ya tenemos al Chonkachu y ahora tenemos a Pikachu Bee Solamente nos falta Creo que hay un Rainbow Ray, verdad De Pikachu, eso estaría bueno Que lo sacáramos, sería padrísimo Pero no lo creo que en la misma caja Sería demasiado Pero ya estoy contento, tenemos a Pikachu aquí Lo ponemos, Pikachu Bee Que buena onda Sigamos con esta Extraordinaria caja Que la verdad, me ha gustado muchísimo Creo que ha sido una de las mejores cajas que hemos abierto Aquí en el canal Definitivamente, uh, blanco 2, 3, 4, damos vuelta Sacamos la Water Energy Y nos quedamos con Aromatic Energy Heroes Metal, Hitmontop Sandile Whaleman, Widow Beldum, uh, Fancy And Forestry, no, Forest Forestress, Forestress Reverse Hologram Y atrás tenemos Uh, Dialga Oh my God Dialga Dialga Holo What? Capable No sabía que Dialga salía en este set Que buena onda Es uno de los Pokémons que no se ven Muy seguido Ok Ah, siguiente sobre, ¿verdad? Tampoco mejor Lo que tenemos aquí Salevi 2, 3, 4, 4, damos vuelta Sacamos la Energía Y nos quedamos con Uh, Mr. Sableye Sableye Do what? Opa Opa Skittle Chopet Ferro Seat Enjoy Tick Sign Dial Snorlax Reverse Holo I think I already had the Holo So now I have both of them That's cool And Berserker No me gusta Berserker I really don't like The way it looks I don't know If it's a good card To play with But I just don't like The way The Alola Meowth Looks Or Even the role forms I just I just don't like it You guys like it? Is it your favorite? If that's The case Then Well, I'm sorry Popal Bea Do what? Oops Dribbler Ashwat Tosco Ferro Seat Riolu Guido Reverse Holo Y atrás Tenemos A Faxire Que lo es Canadil Is it? Are you looking for me? I don't know Why I can talk to you Because I don't know Why am I talking like that? I don't know Never mind Oh! White coat Yay! Cuatro Alright Amicia's rare perhaps? Energy And we got Shaco Velmice Trumbic Whalmer Dynamo Execute Chatute Calabapas Panko Reverse Holo Y atrás Dusknoir Holo Ok Dusknoir Wow Se me han olvidado Este Pokémon Dusknoir Ok ¿Cuántos sobrecitos nos quedan? Amigos En la mano Nos quedan Cinco Sobres De esta mitad De caja Y Concluimos Este unboxing De esta caja Entera Que padre Nos ha salido Esta caja Definitivamente Uh Verde Vamos a ver Energy Careless Stone Energy Electric Woodbat Halo Charmander Wooper Calerian Lugia Reverse Holo Lugia Alright I like Lugia Y atrás tenemos a Graplot Ok Por lo menos sacamos un Lugia Que debería ser Full Art Man No se porque no lo pusieron Full Art Lugia merecen Full Art ¿Quién dice que no? Amigos Denle like a este video Si quieren que Lugia Oh ok Lugia debería ser Full Art Claro que sí Energy Substrika Excadrill Nunsleef Ruff Ruff Blitzel Skiddo Farisee Detene Substrika Reverse Holo Y atrás tenemos a Uh Charizard Yeah Regular Charizard Is not Holo But man Who's that Is that Champ Yeah the Champ Is on the back Alright And it's not really It's not really center Oh man Too bad It's not center But Do a Charizard Definitely a Char Ok Next pack Can we get The Charizard B-Max Come on B-Max Where are you B-Max Energy Sir Chester Bath Delirium Stunfest Coding Energy Duskull Voltorb Widow Ribbler Clefairy Oh Amazing Rare Raikku Raikku What Que bonitas Tarajetas Wow Amazing Rare Raikku What Que belleza Son estas Amazing Rare Wow Que caja tan Padre ha sido esta Amigos Tengo otra ahí Tengo curiosidad Por abrirla Pero La quiero guardar Amigos Pero Ay me muero de las ganas Ahora que veo esta Que tenemos atrás Lucario Regular What No puedo dejar de ver La forma en que este holograma Salta Salta la vida Así con los colores Miren nada más Vean estos colorcitos Que belleza de tarjeta Esta merece estar aquí Un lado también Junto a Pikachu Muy bien Fenomenal amigo Nos quedan dos sobres We only got two packs left I can't complain I think it's been an awesome box Definitely can't complain Even though I'm getting another green card Why green cards Energy Kakuna Loudred Windom Stadium Cottony Arrokuda Ninkata Peaky Peck Gucci Yena Wash Energy Universe Holo Y atrás Tenemos a Banette Man that looks evil I'm telling you If you happen to be walking around And you see a Banette In front of you I think you die in the moment You're like Ah Ok Last pack Chunkachu Can we get something Super amazing Can we top Any of those cards With the card That comes out of this pack Can we do it Ah Maybe There's a chance My friends There's a chance There's a chance There's a chance amigos Que a lo mejor sabe algo Mejor que lo que ha salido de atrás Porque es difícil Sableye Cramorant Kikune Oops Electric Clefairy Fancy Janma Galerian Meow Shockle Reverse Hollow Y atrás Para terminar Oh Galerian Surfage Uy Pero creo que está Mal cortada Yup Pero Pero Sigue siendo Un Pokémon B Bueno amigos Los dejo Con Estos Aquí Con Esas tarjetas Ahí Al fondo Que les Pareció Amigos Cual Es Su Favorita Déjenme Saber En sus Comentarios Definitivamente Amigos Suscríbanse Para que sigan Viendo Las cajas Las cajas Que vamos A seguir Abriendo Lo trato De hacer Seguido Mientras El tiempo Lo permita Voy a Seguir Coleccionando Tarjetas De Pokémon Y voy a Seguir Abriendo En este Canal Ayúdenme A Seguir Avanzando Tener A llegar A los 200 300 De los 500 Suscriptores Sería Padrísimo Síganme En mis Redes Sociales Amigos Instagram Mastralarcon Al igual Que En Facebook Bueno Los dejo Gracias por estar aquí Nos vemos En el próximo video Que no sé Que lo que vamos a abrir Pero abriremos algo Amigos Gracias Mastralarcon Se despide Ok Mis amigos No olviden Suscríbanse Y Like Este Video Dejenme Saber Cuáles De estas Caritas Es tu Favor Va a ser Difícil De Picar En De Estas Especial Las Américas Raras Y El Gold Car I guess The Pikachu Also And The Surfege But Man They're Freaking Awesome Let me know Which one Is the One You Like Don't Forget To Like This Video Help Me Out And Subscribe So We Can Reach At Least 500 Subscribers That would Be Awesome Alright It's Time To Say Goodbye We'll See You Next Time I Don't Know What I'm Going To Open Next But I'll Figure See You Guys House Music 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 Music